¡Muchas! 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 Pues el juego ya me lo acaben, así que hoy o mañana voy a subir el capítulo Porque todavía me falta editarlo en un spot Pero... Ya se los estén re listos En editar que dice nada más poner el loguito de mi canal, ¿verdad? Y ponerle el... ¿cómo se llama eso? El sonido, porque lo grabo... Grabo diferente, grabo el juego, lo grabo en una parte y... El sonido de mi voz en otra parte Demonios, aquí está bloqueado Entonces como lo grabo en diferentes partes, pues, pues, pues... ¡Ah! Me quedo, no Entonces los tengo que acomodar Y luego no queda bien acomodado para que... Sin eso se reinice con el juego Como voy a jugar, y eso es muy cancillo Más bien eso es lo que me lo hago a hoja, miren, la mitad Ya he aprendido Ya he aprendido Normal, pues, te has gastado todos esos pinchos, ¿verdad? Ok, eso es peor Eso es malo, eso es malo Vamos a la hora Dios mío No, 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 no Ay, lo es lindo de aquí Hombre Bueno, me salvó El amarillo me ha salvado Toma Vamos Esperemos, esperemos tantito, tantito ¡Hora! ¡Se limpia! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡Venga, venga, venga! ¡No voy a poder! ¡Ajá, ajá! ¡Ok! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! Estaban en tuve dificultades aquí Es que el pinche control de golpe ya está fallando Por aquí no era Uy, uy Oh, no Buen dios A ver si me la puedo sacar primero Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Y pues eso, creo que hoy o mañana se va a subir el último capítulo de Commonwealth Espero les haya gustado Y no se preocupen porque Commonwealth ya tiene su rambucita Pronto nos irá acompañando cuando termine de hacer su portada Uy Ven, les digo Mi pinche control se vuelve loco Con el botón hacia, bueno, la palanca hacia arriba A ver, creo que ya Ya Como los poderes se activan también Con las direcciones hacia arriba, hacia abajo Yo no si quiero No puedo hacer el azul porque Este episodio me deja Aunque en sí Yo la primera vez que me lo pasé Me lo pasé Con el El clavo No me lo pasé con el control No me lo pasé con el uno más, dos menos quién viene, piñata también furt vamos, vamos vamos, vamos 5 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 6 6 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 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 No Así que me va a lanzar Primero su Ok, acá no se cambia Un bicho Con el hombro Con el brazo Esto lo paso rápido Esto me da más vida Venga Eso Venga Yo creo que si iba así No se porque hice todo eso Puedo haber hecho esto Ay, vamos a liar Venga, venga, venga Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo No Sí Ok I'm here I'm here Si, si, no era tan grave Pero bueno Venga, venga Venga Uy, sexo Digo, ah Por poquinos Tremes Mato de lo mismo Me he preparado para esto Hombre No 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 Digo, no Dios mío Lыв sight Hombre 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 osteo Hombre 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 Eso Vamos a tomar Si que si Venga 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 Vamos 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 Corre 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 Ah no Yo pensé que si va para arriba Bueno chicos Los vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y tú